Un grupo de geólogos brasileños anunció que a 1,500 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, se descubrió pedazos de rocas que podrían formar parte del continente sumergido durante la separación de África y América, cuando surgió el Océano Atlántico hace un centenar de millones de años. Roberto Ventura Santos, director de Geología de Recursos Minerales del Servicio Geológico de Brasil, CPRM, explicó que en una operación de dragado, toma de muestras de suelo oceánico para análisis, hace dos años se halló granito, una roca considerada continental. Esta puede ser la Atlántida de Brasil. Estamos casi seguros, pero necesitamos fortalecer esa hipótesis. La certificación final debe salir incluso este año, cuando hagamos perforaciones en la zona para encontrar más muestras, explicó Ventura al sitio de Noticias G1. El estudio se realizó en la región llamada de Elevación de Río Grande, una cordillera marítima en aguas brasileñas e internacionales. Inicialmente, los científicos pensaban que se trataba de un error, pero en el último mes, una expedición de un equipo de brasileños y japoneses observó, a bordo de un equipo sumergible, la formación geológica que está frente a la costa brasileña y aportó más valor a la tesis. A partir de un análisis, empezamos a ver que la zona podría ser un pedazo del continente perdido en el mar hace millones de años, señaló Ventura.